El coronel retirado de la policía, Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá, fue asesinado por sicarios que lo atacaron cuando se movilizaba por la capital colombiana. Fernández, que estaba en el cargo desde inicios de abril, estaba trabajando impartiendo disciplina en el penal. Algunos medios locales advirtieron que el hombre asesinado había recibido amenazas por su trabajo en la cárcel y que había denunciado los hechos ante las autoridades pertinentes. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que las autoridades están trabajando para dar con el paradero de los responsables en la mayor brevedad e hizo un llamado de todos los elementos del Estado para salvaguardar la seguridad de los funcionarios. El gobierno de Colombia declaró una emergencia carcelaria en febrero pasado con el fin de realizar controles sobre las bandas criminales que operaban desde los penales. El Instituto Nacional Penitenciario administra 125 establecimientos carcelarios en todo el país con capacidad para 81.740 reclusos, pero en la actualidad albergan a 101.976 personas privadas de la libertad. Eso significa que la ocupación de cárceles en el país excede su capacidad de 20.236 internos, lo que equivale a un hacinamiento del 24.7%, clasificando como alto por el INPEIC y advirtiendo que esto es una de las mayores causas de la emergencia carcelaria.